de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Gracias, presidente, con su venia. En noviembre de dos mil diez, la opinión pública quedó consternada por un hecho que se hizo entonces del conocimiento respecto de la muerte de don Alejo Garza Tamés. Su rancho a unos kilómetros de Ciudad Victoria, Tamaulipas, él perdió la vida protegiendo su territorio, su patrimonio, perdón, su patrimonio frente a un grupo de los Zetas, que le habían amenazado pidiéndole su rancho. Supimos que él despidió a todos los empleados, se quedó solo, se perpetró literalmente y dio la batalla hasta el final. En el Tamaulipas también conocimos de candidatos y presidentes municipales que habían sido asesinados, igual que ha acontecido en otros estados de la república, y entonces, junto con las cifras de desapariciones de personas, muchas de ellas, desaparición forzada, otras derivadas de enfrentamiento entre bandas, cárteles, otras involuntarias o voluntarias, tenemos un país con un problema muy grave desde hace rato. Y el asunto de Guerrero, como aquí claramente nos lo han recordado todos y todas quienes han intervenido, no es ni debiese ser una sorpresa. Yo coincido plenamente con eso. Ahora, condenar, solidarizarnos, consternarnos, reaccionar frente al horror de que se encuentren entre estos cadáveres de estas fosas los estudiantes de Ayotzinapa es verdaderamente terrible. No lo sabremos hasta el final que terminen los médicos forenses de determinar, a partir de las pruebas forenses, de exhumación de estos cadáveres, si son o no son los estudiantes que están desaparecidos. Lo cierto es que el día 3 de octubre, a tres días de haberse presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Organizaciones, voy a mencionarlas, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Tlachinola, la Red Guerrerencia de Organismos Civiles de Derechos Humanos, y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez AC. Se apersonaron ante esta comisión en representación de los familiares y de las víctimas para requerir, en base a las pruebas que se analizaron, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos procediese a ingresar una recomendación al Estado mexicano frente a estos hechos y sobre todo por la preocupación de que los estudiantes desaparecidos, quienes estaban en el hospital, los familiares de quienes fallecieron o de las personas desaparecidas o que se encuentran en el hospital, pudiera obtener las medidas cautelares necesarias para proteger sus vidas, que efectivamente es por todos conocidos, pueden estar sufriendo grave riesgo. Tras analizar estas alegaciones de hecho y de derecho presentada por los solicitantes, la comisión consideró que esa información presentada era suficiente para demostrar prima facie de los cuarenta y tres respecto de que los cuarenta y tres estudiantes que están desaparecidos, no localizados y también de quienes están heridos, al igual que los familiares, se encuentran ante una situación de gravedad y urgencia, pero además esgrimen otro elemento, irreparabilidad. La gravedad de la situación significa el serio impacto que una acción u omisión puede tener sobre un derecho protegido o sobre el efecto eventual de una decisión pendiente en un caso o petición ante los órganos del sistema interamericano. La urgencia de la situación se determina por la información que indica que el riesgo o la amenaza la amenaza sean inminentes y puedan materializarse, requiriendo de esa manera acción preventiva o tutelar. Y el daño irreparable significa la afectación sobre derechos que por su propia naturaleza no son susceptibles de reparación, restauración, o adecuada indemnización. Este es un asunto del Estado mexicano. No solamente compete a los tres órdenes de gobierno, no solamente compete al gobierno del Estado de Guerrero, ni siquiera compete a quienes pudiesen quedar al frente de el municipio hoy con un grave deterioro por la vulnerabilidad de que ha sido objeto el ayuntamiento de Iguala. Requerimos, por lo tanto, y yo invito, señor presidente, si me permite, que también le demos más allá de esta manifestación de nuestra preocupación y de nuestra reacción frente a este horror, requerimos insistir en que en el Senado tenemos temas pendientes. Por cierto, todos los legítimos, si me permiten señalar, el uso legítimo de la fuerza pública tiene que ver, la formación y profesionalización de las policías junto con el mando único tiene que ver, el tema de desaparición forzada de personas tiene que ver, el problema de la entrada ilegal de armas al país tiene que ver, la discusión inclusive sobre la discriminación de las drogas, claro que tiene que ver, no podemos negar que no hay manera, no hay manera de que estemos, estemos les ganando a la delincuencia organizada dedicada justamente al tráfico de drogas. Necesitamos también, y con esto termino, el fortalecimiento de las normales rurales. Durante años se ha pretendido por distintos gobiernos desaparecerlas, eso nadie lo ha dicho. Los estudiantes desaparecidos, los 80 muchachos estudiantes que el día 26 de septiembre tomaron tres camiones para hacer lo que siempre hacían, manifestarse, y que hoy están en la prensa de todo el mundo, requieren una reivindicación puntual del estado, no solamente la normal de papá, sino todas las normales rurales del país que son la única alternativa de los estudiantes más pobres y más marginados y no pueden seguir estando en la situación en la que están. Es cuanto. Gracias, senadora.